Hay pocos inmigrantes que vienen de Centroamérica y de México. Es una circunstancia totalmente diferente. Lo que está en mi mirada ahora es Venezuela, Cuba y Nicaragua. New York se encuentra con el agua al cuello, ante una ola de inmigrantes que esta semana y al transcurrir de las horas, se convierte en una avalancha. Tan solo este miércoles durante la mañana se confirmó el arribo de 170 personas, enviadas directamente desde la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, donde casi la totalidad son venezolanos. Ellos pusieron a escoger, o te vas por tu cuenta hacia un sitio que tú quieras, o tomas este bus gratis a Nueva York, y tomé la posibilidad porque no tengo los recursos para ir a otro lugar. Llegamos a los Estados Unidos ya sin dinero porque en México prácticamente los policías te roban, te asaltan, te quitan toda la plata. Decidimos montarnos en ese bus que nos dijeron que era totalmente, que no era obligatorio, pues, era voluntario. Solamente este lunes arribaron a la terminal de Port Authority en el centro de Manhattan, un total de nueve autobuses, la mayor cantidad en un día, desde que se confirmó el traslado de los inmigrantes que en gran proporción no cuentan con contactos familiares. También se pudo conocer que el alcalde demócrata de El Paso, Oscar Lyser, en Texas, empezó a enviar desde el domingo indocumentados a Nueva York, ante el colapso absoluto de su sistema de refugiados. El flujo se produce de una manera más coordinada, confirmaron portavoces de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!